Hola mi amor, ¿cómo estás? Bueno, necesito que vengas inmediatamente, estoy aquí en el parque, necesito hablar contigo Tú sabes que tú tienes que hacer todo lo que yo te pida, es que vente de volada, ¿ok? Ay, ok mi amor, pues tú sabes que yo por ti hago lo que sea, ahí voy Cinco minutos y medio, espero Mi amor, ¿cómo estás? Ya era hora, espérate, no me toques, ya era hora, te tardaste, ¿eh? Estoy aquí para decirte que estamos terminando Pero, ¿cómo, cómo que estamos terminando? Sí, quiero confesarte que ya tengo tres meses y medio saliendo con Alicia Alicia, mi mejor amiga, ¿de qué estás hablando? Lo lamento mucho, pero ella es mejor mujer que tú en todas las áreas Y ella me ha hecho sentir así como dijo Iglesias, una experiencia religiosa No, yo te perdono Lo siento mucho, bye Por favor, regresa conmigo, yo soy capaz de perdonarte Júzcale ya, júzcale, aléjate de mí, ya termina contigo Me voy a morir sin ti, por favor ¿Qué te pasa, mija? Mija, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Mami, me dejó por Alicia, me voy a morir No, ¿cómo te vas a morir? No Sería mi sueño casarme con él No, mija, no, no, ¿por qué? No, mami ¿Quieres que vuelva contigo? Sí, mami Yo lo puedo hacer, mija ¿Cómo? Si tú lo quieres, así será porque yo brujé a tu padre ¿Pero qué me estás diciendo? Sí, yo lo, si tú lo quieres, yo lo puedo hacer ¿Lo quieres? Sí, mami Mija, empecemos con la bolcarilla Esta gallina Chile También Y esta hierbita Para ponerle porque también a él le gusta mucho Mamá Pero es que yo no lo puedo creer ¿Desde cuándo eres bruja? Ay, mija Tu abuelita era bruja Mi madre Hasta tú también Puedes ser bruja Ya voy a preparar esta agua Para cuando él venga Ya va a estar lista Porque a él le gustan estos pesitos Y solo me faltan los pelos del gato Y esto es lo que Con esto, mija Vas a ver si no está a tus pies ese hombre Esto va a funcionar, mija Ándale, ayúdame No te preocupes, mija Que esto va a ser muy efectivo Y lo bueno es que cuando tú te canses de él Con esto mismo lo puedes deshacerte de él ¿En serio, mami? ¿Me puedo deshacer de él cuando ya no lo aguante con esto mismo? Nomás necesito una prenda de él ¿Lo tienes? Sí, mami Sí, tengo una prenda de él Un calzón Y también tengo algo mío Ahorita vengo, ¿eh? Ya, ahorita nada más Tráeme las prendas ¿La tienes? Sí, mami Sí, aquí Aquí las tengo Mamá Yo no lo podía creer Si eres una bruja Claro que soy una bruja, mija A ver, las prendas ¿Qué tienes de él? A ver Iu, esto Apesta Apesta Ese hombre apesta, mija ¿Por qué lo quieres tanto? A ver Ay, mamá Ven, mija Vamos a terminar el ritual Ven, ven, ven Ven, mija Cierra tus ojos, mija Cierra tus ojos Que ahora mismo Esta noche la vas a tener Cierra los ojos Ya, mija Ya Ya es tú Ya es tú Sí, sí Sí, sí, yo sé que terminamos Y te deseo lo mejor con Alicia Es que me acordé que te debo 300 dólares Y quiero terminar bien esta relación Ok, aquí te espero, Wilmer Ya viene, mami Eso es lo que queremos Que vengas a la casa Mami, ya llegó Tranquila Todo va a salir bien Porque tú sabes que yo soy una bruja Ven a abrir la puerta ¿Unos tardes? ¿Qué tienen de buenas tardes? ¿Qué quieres? Solo estoy aquí para que me den mis 300 dólares que me debe Que yo en verdad me acordaba que 200 dólares Y yo me retiro Así que por favor, dármelos ¿Y por qué tanta prisa, Wilmer? Siéntate un ratito Te voy a servir algo Para que tomes Hoy tengo un compromiso con mi nueva novia Alicia Sí, Wilmer Yo lo sé Siéntate ahí, mija Ándale Lo siento mucho que hayamos terminado así Pero realmente me enamoré de alguien más Sí, Wilmer Ya sé que me engañaste con mi mejor amiga Ojalá que me puedas dar ya mis 300 dólares Sí, mija Esto es tuyo Y para ti, Wilmer Tengo algo Un jugo, algo muy especial Bueno, pues gracias, señora Y esto fíjate que hasta está bien Porque puedo hacer así como un tipo brindis Para brindar por el tiempo que te usé En nuestra relación ¿Te gusta? Tómale Tómale, Wilmer Tómale Te va a gustar ¡Mamá! ¡Lo matamos, mami! Cálmate, mija Cálmate La próxima ya está funcionando Mami ¿Y ahora qué hacemos? Déjalo, mija Ahorita va a despertar Enamoradísimo de ti Ándale, mija Tráeme las dos velas Vamos a terminar con esto Tómate, tómate, tómate Tómate, tómate Tómate, tómate Tómate, tómate Ay, qué rica estuvo la sopita ¿Cómo te sientes, Wilmer? Muy bien, mi amor ¿Y tú cómo estás, mi cielo? Mamá, sí funcionó Me dijo mi cielo ¿Te gustaría salir conmigo? Sí, 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 sí Ok, vamos Mija Si tú le truenas los dedos Lo vas a tener bajo control Dime, mi amor Estoy para servirte Híncate y dime que me amas Amiga, por favor No hagas eso No embrujes a nadie No le ruegues a nadie No te desvivas No te mueras por alguien Que simplemente no te valora Hoy quiero decirte Que el amor Simplemente no es así Y bien dice ese sabio Y viejo refrán Más vale solo O vale sola Que mal acompañado Y si realmente necesitas compañía Créeme que Un perrito te va a llenar más Que tener a un patán a tu lado Que solamente te está usando Así es que deja de rogar Deja de implorar A quien simplemente no lo merece Libérate Sé libre Conócete a ti misma Y entiende que eres una mujer maravillosa Y que por ahí afuera hay alguien Que sí te va a enseñar lo que es El verdadero amor Date también permiso De sanar Date permiso De perdonarte De tus errores pasados Y una vez que tú hagas eso ¿Sabes qué? Vas a poder mirar claramente Y estarás lista Para entrar En una nueva relación Hoy quiero pedirte una vez más No le ruegues No le implores Déjalo volar Que quizá Va a ser lo mejor Que te ha pasado Sé libre Queridos amigos Seguramente ya la conocen Y si no se las presentamos Una vez más Ella es mi suegra Judith Mamá de la Mayes Así es No es ninguna bruja Ella es una mujer maravillosa Una excelente madre Y una excelente abuelita Te agradezco por participar Y amigos Hoy solamente fue cutorreo Nosotros El chero de la Mayita No practicamos esto No Ni mi mami No Bueno quién sabe De repente De repente lo usó Para que yo cayera Contigo No Si No Si Ya me tome la culpa ¿Cómo me iba yo enamorada De un pataseca Y desnalgado? Pero bien enamorada Que la tengo